de los famosos eres tú ¡Alana! Bueno, como era de esperarse Alana queda en cuarto lugar bueno, menciona que está muy feliz y que muchas gracias bueno, se despide de los famosos y los felicita porque ya están los tres primeros lugares bueno, Alana antes de irse la jefa le dice que es la más pequeña de sus habitantes y que le desea todo el éxito bueno, realmente Alana sí estaba un poco emocionada por ser el cuarto lugar posteriormente cuando sale de la casa se da cuenta también de todas las personas que la están apoyando allá afuera bueno, vemos muy emocionada a lo que es a Alana por salir menciona a Romeya, ¿ves? te lo dije bueno, se despide Alana de los famosos cuando se da cuenta de que hay muchas personas afuera sí, apoyándola vemos cómo le da las manos a todos y se va despidiendo posteriormente se encuentra a sus padres quienes le dan la medalla del cuarto lugar bueno, Alana está muy emocionada y llora porque ve a sus papás sí, esperándola su papá le menciona que ya ha salido de la casa y que está muy orgulloso de ella que lo ha hecho muy bien bueno, aquí vemos a sus papás de Alana recibiéndola Alana pues obviamente lloró de la emoción por ver de nuevo a sus papás muchas felicidades chiquita lo hiciste muy bien bueno, sus papás sí estaban muy emocionados del cuarto lugar de Alana bueno, realmente sí Alana queda en cuarto lugar bueno, ya veremos si su estadía dentro de la casa recuerden que al ingresar al foro bueno, la reciben con un fuerte aplauso y posteriormente le muestran todo lo que vivió dentro de la casa realmente sí, vemos a una Alana súper orgullosa de haber quedado como cuarto lugar dentro de la casa de los famosos vemos como el público realmente la recibió con todo el cariño que ella se merece bueno, no olviden suscribirse a casa y recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos ¡Gracias! ¡Gracias!